Mía, ¿está Ana? Chiqui, ¿cá está? Ven, ven acá. Para arriba. Ah, ahí, bueno. A ver, Diana. Diana, ¿estás guapa? ¿Estás bien? Sí, a ver. Está muy guapa. A ver, enséñame. Ahí, jate y chita, jate y chita. A ver, date la vuelta. Se me mete en la cámara, José. Venga, para acá. Date la vuelta. Mira, yo se la veo. ¿Dónde tienes el collar? Sí, estaba. Y los pendientes, a ver, enséñale los pendientes. Y enséñale, enséñale el mandilito, a ver, y la faldita. A ver, qué contenta, hazlo tú, qué contenta, qué contenta. Ah, sí, con la faldita, sí. Qué contenta, qué contenta. A ver, ¿cómo bailas? Baila, baila. A ver, ¿cómo bailas con ese traje? Es de bailar. Olé, 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 olé. Es de bailar. Olé, 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 olé. Con las manos para arriba, venga. Olé, olé, olé. Venga, baila. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver.